Ya no veo el sol en las mañanas como ayer y tu corazón siento lejano Ya no veo rosas florecer en el jardín aunque ya se termine el verano Dime qué pasó mi amor, confesa por favor Recuerda tanta dicha compartida Dime qué pasó mi amor, por qué se terminó aquel amor, aquel heredé que parecía sin mirar Será que no doblé las cosas que anhelabas tener Yo siento que muy lento nuestro amor se va muriendo y no entiendo la razón Ya no tienes prisa por estar cerca de mí Y al tomar tus manos siento frío Ya no siento el fuego de tus labios al besar Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor, confesa por favor Recuerda tanta dicha compartida Dime qué pasó mi amor, por qué se terminó Aquel amor, aquel heredé que parecía sin final Será que no doblé las cosas que anhelabas tener Yo siento que muy lento nuestro amor se va muriendo Yo siento que muy lento nuestro amor Tengo la razón Dime qué pasó 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 Dime qué te hice yo Dime qué pasó 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 Gracias por ver el video.